Que bien se siente la cama después que no reina la malvada Que con fría indiferencia no se honora al vaivén de sus sábanas Misma que con malos tratos incumpliendo el pacto santo que ante Dios juró cumplir Es hecho lo más sagrado que por tiempo había guardado para hacerla feliz El exceso nunca es bueno y mi deseo por sus besos rebasaban Los parámetros normales de las leyes terrenales Convencido de su empeño aparentemente bueno de que todo fuera bien Yo viví como un esclavo a favor de su reinado mala mía la regué Pero me hizo un juramento de que borraría sus besos de mis sueños Y así poder lograr borrar cada fragmento de su cuerpo Caso miso y se aconsejo a su vida, a su mentira, a su criterio Y es por eso que prefiero el buen mundo de soltero Es mejor así mami Oye que swing Pipe Swing Sabrosa El exceso nunca es bueno y mi deseo por sus besos rebasaban Los parámetros normales de las leyes terrenales Convencido de su empeño aparentemente bueno de que todo fuera bien Yo viví como un esclavo a favor de su reinado mala mía la regué Pero me hizo un juramento de que borraría sus besos de mis sueños Y así poder lograr borrar cada fragmento de su cuerpo Caso miso y se aconsejo a su vida, a su mentira, a su criterio Y es por eso que prefiero el buen mundo de soltero Es mejor así mami Oye que swing Sabrosa Pero me hizo un juramento de que borraría sus besos de mis sueños Y así poder lograr borrar cada fragmento de su cuerpo Caso miso y se aconsejo a su vida, a su mentira, a su criterio Y es por eso que me gozo el buen mundo de soltero ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Gracias por ver el video.